Hola, mi nombre es Aleida Solís, soy profesora en el curso de SEO de Platzi y en este vídeo os voy a hablar sobre SEO internacional. Una de las áreas que generan mayor número de dudas en el proceso SEO es la parte del enfoque multilingüe o multipaís. En aquellos momentos que nosotros no solamente queremos enfocarnos a atacar o a posicionar para un solo país o un solo idioma, sino que deseamos hacerlo con múltiples idiomas o múltiples países. Sobre todo la complejidad en estos casos viene dada por la cantidad de recursos que vamos a necesitar, cómo los vamos a organizar, cómo tenemos que configurarlos para realmente targetizar y enfocarnos a la audiencia relevante en cada caso. Yo he creado mucho contenido, mucho material al respecto, porque una de las áreas que yo estoy específicamente especializada. Entonces, aquí en este post de Moz, que vais a poder ver en la pantalla y al que podéis ir también, podéis ver que yo he creado una especie de infografía checklist donde especifico paso por paso cuáles son aquellos criterios que se deben de tomar en cuenta. Si os fijáis, hay algo muy interesante que vais a ver aquí. Yo comienzo con preguntas muy básicas, como ¿existe realmente un potencial SEO en otros idiomas o en otros países? ¿Por qué? Puede parecer muy básico. Sin embargo, uno de los mayores problemas que yo encuentro es que existen sitios que tienen muchísimas versiones de idiomas o muchísimas versiones de países que realmente no deberían de existir porque prácticamente no atraen absolutamente ningún usuario ni ningún visitante, no tienen operaciones ni siquiera muchas veces reales en esa geografía o en ese idioma y finalmente solo les genera gastos, costos, complejidad y un dolor de cabeza. Y finalmente la típica situación es, ah, tengo 50 versiones en mi web hasta en Swahili y no tengo los recursos necesarios para ni mantener el contenido ni traducir bien el contenido ni terminan generando solo problemas de duplicación de contenido, canibalización de contenido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos identificar en un inicio que tenemos potencial realmente en otro país o en otro idioma? Yo en algún momento he hecho distintas presentaciones sobre este tema. En este en particular que podéis encontrar en mi slideshare que podéis ver aquí. Es la última que he hecho sobre el tema de SEO internacional en MLSummit en Minneapolis hace algunos meses y podéis ver que entre los criterios que voy a mostrar aquí en la pantalla un poco más grande está el hecho de que si la ubicación influye en algo en mi negocio, en mi modelo de negocio. Es una pregunta clave porque de esta forma voy a poder identificar si yo me tengo que enfocar a países o a idiomas a nivel general. Está claro que lo ideal es que nosotros seamos lo más granulares posibles en nuestro enfoque que realmente optimicemos y personalicemos el contenido lo más posible para conectar con la audiencia, que no nos identifique como alguien extranjero, como una empresa extranjera, sino que conecte con nosotros, que entendamos lo que está buscando, que le podamos resolver las dudas y las solicitudes que tiene alrededor de nuestro servicio o producto. Y eso se logra realmente localizando absolutamente todo el contenido. Sin embargo, en algún tipo de negocio esto es más importante si cabe. Por ejemplo, en e-commerce donde se compra directamente y los precios pueden cambiar por países y las políticas de envío pueden cambiar por países. Esto es distinto en otras áreas, en otras industrias. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sitio de noticias o un blog sobre iPhone, por ejemplo, o un blog en el que hablamos de wearables, por ejemplo, en estos casos no es tan relevante el enfocarnos a países específicos. Nosotros vamos a escribir contenido en nuestro idioma, digamos, en español inicialmente. En algún momento podemos valorar crear una versión en inglés también porque queremos también conectar con la audiencia de lo parlante. Entonces, si os fijáis, pueden haber distintas situaciones, distintos modelos de negocios, por lo cual, para poder identificar bien esto, es indispensable hacer, por un lado, un estudio de palabras clave en el que podamos elegir e identificar el volumen de búsqueda alrededor de los términos para los cuales yo quiero posicionar para cada país y para cada idioma e identificar si existe suficiente demanda, suficiente volumen por cada país de forma individual que vaya a compensar que yo cree una presencia específicamente enfocada a cada uno de ellos. En caso contrario, quizás a mí me compense comenzar con una versión enfocándome totalmente al idioma a nivel general, ¿no? En un inicio. Y cuando una vez que yo ya ponga en marcha mi presencia, quizás valorar y decir, bueno, la mayoría de visitas y de conversiones y de potenciales estoy viendo que lo tengo en este país en particular y me compensa crear toda una presencia enfocada solamente a ello. Pues entonces, en ese momento que ya lo voy a hacer. Así puedo, hasta cierto punto, garantizar un poco más que la presencia que yo vaya a crear a nivel internacional, con un enfoque internacional, va a ser más costo efectiva y rentable. Eso por un lado. Por el otro, una de las mayores preguntas que surgen al respecto es, vale, Aleida, ya sé que yo tengo que enfocarme a los países o a los idiomas. ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Es mejor subdominio o subdirectorio o extensiones del país? Esas son las típicas preguntas, ¿no? Que se hacen. Y hay que tener algo muy claro. Todas tienen flos y contras. La entidad ideal para enfocarnos a países es el cctld, la extensión, tener un dominio con la extensión de los países. Está claro. Voy a conectar mejor, voy a geolocalizar mejor. Por defecto ya, utilizando un cctld, yo ya geolocalizo al país. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un .com, .ar, ya está automáticamente geolocalizado a Argentina. Sin embargo, si yo tengo un .com, .ar, enfocándome, enfocando el subdirector argentino, voy a tener que geolocalizarlo, porque no estoy dando todavía ninguna señal de que está geolocalizado o enfocado a ese país en particular. Entonces, ese es el pro, si cabe, del cctld, de la extensión del dominio geográfica, enfocada específicamente a ese país. Esto también es importante, cabe señalar, que imaginémonos que estamos enfocando a muchos países. Si yo tengo inicialmente un .com, .ar, porque yo soy una empresa argentina y estoy inicialmente enfocada a Argentina, cuando yo quiera internacionalizarme y enfocarme también a Colombia, a México, por ejemplo, pues entonces yo no voy a poder estructurar por subdominios o subdirectorios debajo de mi dominio ya geolocalizado, porque por defecto ya está geolocalizado Argentina. Entonces, yo voy a tener que habilitar, ya sean extensiones específicas de dominios para México, para Colombia, o adquirir un dominio genérico, digamos un .com, y poner un barra MX o barra Co y geolocalizar cada uno de ellos al país relevante. Entonces, es importante tomar esto en cuenta. Si un dominio ya está geolocalizado por defecto porque tiene un cctld, una extensión geográfica, ya no puedo abarcar ni puedo utilizarlo para enfocarme a varios países. Automáticamente ya está geolocalizado. Por otro lado, si yo utilizo inicialmente un dominio genérico, un .com, un .info, un .net, pues yo puedo habilitar subdirectorios y subdominios para geolocalizarlo a varios países y mantener una sola entidad. Pero, ¿qué pasa si no deseamos utilizar cctlds o es imposible? El pro está claro, se tiene una geolocalización automática. ¿El contra cuál es? El contra es que si yo quiero utilizar un cctld o una extensión geográficamente ya geolocalizada, pues son entidades independientes. Entonces, si yo ataco tres países, cuatro países, cinco países, va a resultar que yo voy a tener que gestionar tres, cuatro, cinco dominios de forma independiente. Lo cual muchas veces va a requerir más recursos. Entre otras cosas, una mayor capacidad de crear enlaces y del inbuilding, porque voy a necesitar potenciar los enlaces a cinco dominios distintos en vez de hacerlo a un solo dominio si yo estuviera utilizando subdirectorios o también un poco subdominios. Vamos a ver que está en un punto intermedio los subdominios, ¿no? Entonces, los cctlds, las extensiones geográficas, ideal para geolocalizar porque vienen ya con la señal automáticamente geolocalizable. Por otro lado, no tan bien porque van a requerir más recursos. Entonces, esta es una opción ideal si tenemos muchos recursos, si queremos ir a por todas y vemos que no tenemos una gran competencia necesariamente con la cual yo tenga que comenzar con suficientes enlaces o con un perfil de enlace ya desarrollado. Si yo quiero resultados a medio plazo y no esperar tanto, eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuándo es que es útil utilizar subdirectorios y subdominios? Pues, un poco lo contrario. Cuando, por un lado, a mí no me molesta geolocalizar cada uno de los subdirectorios, esto se puede hacer con Google Search Console, Google y Yandex, y los buscadores en general nos ofrecen esta opción de geolocalizar a nivel de subdirectorio. Dando de alta cada subdirectorio y cada subdominio en la Google Search Console, hay una opción que dice International Targeting y que podemos enfocarlos a que directamente estén automáticamente geolocalizados a un país en particular. Eso por un lado. Entonces, vale, ahí solventamos el punto de la geolocalización. Pero el otro punto es el pro realmente de esta configuración. Y es que al utilizar subdirectorios vamos a heredar más fácilmente la popularidad de la raíz del dominio. Y todo lo que creemos y todos los directores que vayamos creando van a consolidar y van a integrar y apoyarse entre ellos mismos para maximizar esa popularidad. Entonces, eso es lo positivo quizás. Vamos a tener que trabajarnos un poco más la geolocalización, pero por otro lado vamos a poder consolidar más fácilmente la autoridad y no comenzar desde cero si nosotros ya tenemos un dominio genérico que queremos trabajar y del que queremos heredar ya la autoridad que hemos conseguido antes. ¿Qué pasa con los subdominios? Pues los subdominios están en un punto intermedio entre ambos. No tiene los pros del CCTLD, de las extensiones geolocalizables automáticamente porque no están geolocalizadas y voy a tener que geolocalizarlas de todas formas como hago con los subdirectorios, por un lado. Y tampoco tienen el pro del subdirectorio que va a heredar toda la popularidad, toda la autoridad del dominio principal porque Google lo toma y hemos visto históricamente que Google toma los subdominios como una entidad más independiente. Entonces, vamos a tener que entrelazar muy, muy bien entre versiones si realmente queremos, lo que buscamos es rescatar un poco y heredar esa autoridad de la versión inicial del sitio. Podéis ver aquí un poco los pros y contras de cada una de las alternativas para que la valoreis según vuestra situación específica. Los subdominios en particular, me podéis preguntar, vale, veo que no tiene ningún pro, entonces, ¿en qué situaciones es que las empresas las usan? Los subdominios normalmente las utilizan las empresas que necesitan, muchas veces que no pueden utilizar extensiones geolocalizadas automáticamente o que necesitan indexar muchísimo contenido y no quieren una estructura tan profunda. Entonces, la utilizan de esta forma. Como podéis ver, cada alternativa va a incluir su propio contenido. Yo no voy a mezclar contenido inglés en español o en este caso de un país y el otro en un mismo directorio o en una misma estructura. Cada país, cada idioma va a tener su propia estructura y es ahí donde yo me voy a enfocar. Algo muy, muy, muy similar podemos ver a nivel de idiomas, ¿no? Con la diferencia de que ahí yo no voy a tener la alternativa de el dominio geolocalizado automáticamente. Solamente subdirectorios y subdominios. Y como podemos ver, aquí podéis ver ejemplos, como TripAdvisor directamente se enfoca a países y tiene muchísimas versiones y hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Y lo comento específicamente porque, por ejemplo, aquí podéis ver el .co de Colombia. Existen ciertas extensiones que, aunque podemos pensar que automáticamente están geolocalizadas, no lo están por el uso que se ha hecho, más o menos estándar de él, en internet, ¿no? El .co, muchas empresas lo usan como si fuera su extensión de, eso, de empresa. En vez del .com, no como una extensión realmente relacionada a Colombia. Entonces, si ustedes estáis utilizando el .co y estáis solamente enfocándose a Colombia como país, pues, entonces es importante que lo geolocalicen a través de la Google Search Console, que va a ofrecer la opción, como les estoy mostrando aquí, para enfocarla en un país en particular. En estos casos sí que lo tenemos que hacer, ¿no? Vais a ver que si estáis utilizando, por ejemplo, lo de otros países que no aparecen aquí como estos que Google trata como si fueran genéricos, ni siquiera va a aparecer la opción habilitada para realizar esta geolocalización, ¿no? Esto es indispensable. Y para países, lo que he comentado, muy, muy, muy similar, pero cuando me enfoco a idiomas, a diferencia de países, español, inglés, alemán, francés, a diferencia de cuando me enfocaba a países, aquí yo no tengo los STLD, no tengo las extensiones geolocalizadas automáticamente, y podemos ver que los pros y los contras son prácticamente muy similares. Sitios que utilizan este tipo de targeting de idiomas en vez de países, lo que comentaba antes, aquellos sitios más bien de noticias, por ejemplo, hay gadgets, que no se enfoca a un país en particular, o las herramientas tipo SaaS, que no se enfocan a países en particular tampoco, sino que tienen un servicio o un producto que lo pueden utilizar cualquiera desde cualquier país, así simplemente a nivel general. Entonces, como podéis ver, estas son las buenas prácticas básicas de estructura para enfocarme ya sea a país o a idioma. Tenéis muchísima más información en esta presentación y en más presentaciones que yo tengo en Slideshare, que podéis echarle un vistazo definitivamente, pero más allá de esto, los típicos problemas que se generan cuando yo tengo una web internacional es, por un lado, la duplicación de contenido, que muchas veces voy a generar cuando tengo contenido en el mismo idioma enfocado a distintos países, por ejemplo, aunque lo geolocalice, algunas veces puedo ver que es mi versión americana, o mi versión de Estados Unidos que está posicionando en Inglaterra, o es mi versión que debería de estar geolocalizada para Colombia, pero que aparece en los resultados mexicanos. Para esto existe la etiqueta hreflang. Aquí podéis ver, por un lado, la especificación que tiene Google para la etiqueta hreflang, que son etiquetas que prácticamente nosotros incluimos, ya sea en el head del HTML de cada una de las páginas, o también lo podemos incluir en el encabezado HTTP, o también lo podemos incluir en Sitemap. Yo, idealmente, prefiero siempre incluirlo directamente en el HTML para asegurarnos que Google siempre las toma en cuenta, y por otro lado, cada vez que indexa cada página, y por otro lado, que sea fácilmente verificable por cualquiera de nosotros, sin necesidad de ir a verificar el HTTP status de cada página de nuestra web. Y lo que hace esta etiqueta es señalar cuáles son las versiones de esta misma página que se está mostrando siempre en otros idiomas o para otros países. Esta etiqueta utiliza un estándar, y he visto muchos, muchos casos, y os entraba aquí, y la mayor parte de los errores que existen, este es un artículo que creé hace un par de meses para hacer Changing Land alrededor de esta etiqueta, es que se incluyen valores que no existen, que la gente se inventa muchas veces, o valores irrelevantes que se taggean mal las URLs para un idioma, para un país que no es el relevante, o que, por ejemplo, aquí se taggean de forma inconsistente inglés para Francia, cuando realmente está en francés, y vamos, si está enfocado al mercado francés, ¿qué debería estar en inglés? Cuando la gente que habla inglés ahí es mínimo, ¿no? Y no es el idioma en el que se busca. Este tipo, o URLs irrelevantes que se incluyen en la etiqueta. Entonces, como podéis ver, hay una gran cantidad de errores que se generan al incluir este tipo de etiquetas, que están muy bien para evitar este problema de misalignment, de que una versión se posicione para un idioma o para un país que no es, ¿no? Entonces, hay que incluirla, hay que implementarla de forma correcta, o si no, no vamos a evitar este problema, ¿no? Entonces, yo para esto he creado esta pequeña herramienta. Es una herramienta que directamente nosotros vamos incluyendo las URLs, y aquí elegimos el país y elegimos el idioma. En base a eso ya se me genera la etiqueta que yo voy a utilizar como patrón, y entonces yo puedo hablar con los desarrolladores de la web para que se tome eso como referencia y que se incluya página a página referenciando a sus distintas versiones, por país o por idioma. Y de esta forma yo ya le indique a Google, oye, no solamente geolocalizado, en el caso que estoy enfocada a país, mi subdirectorio, mi subdominio, sino que además, aquí te estoy señalando que esta versión está enfocada a este idioma o esta página está enfocada a este país y tengo una versión hermana que está enfocada a este otro idioma o a este otro país, para que reconozca que cada contenido, en este caso, cada pieza del sitio, del contenido de las páginas, está enfocado a una versión u otra. Eso es fundamental. Otro de los típicos problemas, aparte del hreflan que se generan, es realmente la localización en general del contenido, de la experiencia del usuario. Hay muchísimos casos donde yo voy a ver las versiones, un ejemplo en español, de muchas webs que están en inglés originalmente y veo que las URLs siempre han quedado en inglés y que los títulos mantienen la palabra clave en inglés o que se han traducido, pero se han traducido literalmente y no se incluyen las palabras claves como realmente lo usa el mercado objetivo, la audiencia objetivo. Entonces, es indispensable garantizar que todo eso se geolocaliza hasta en el propio español, ni siquiera en otro idioma. Por ejemplo, si yo tengo distintas versiones para varios países, por ejemplo, una para Argentina y otra para Chile, pues mira, en Chile se dice pide tu comida favorita, niña, y en Argentina es pedí tu comida favorita online. Entonces, sabemos que hablamos y que existen términos que deben ser geolocalizados. Y más allá de términos, también en Lucanfil, parece mentira. Existen países que tienen a nivel cultural, a nivel de estándares, de diseño y de interfaces, patrones distintos a los que tenemos ahora. Un ejemplo, Rakuten en Japón, fijaros en el Lucanfil que tiene, versus Rakuten en España, que hace cierto tiempo ya abrió en España, pero no se le ha pasado por la cabeza mantener la misma estructura, la misma organización, solo traduciendo el contenido, ¿no? Eso es indispensable. Entonces, si veis, es muy, muy importante tener a una contraparte, a una persona nativa del país al que nos estamos enfocando, al idioma que nos estamos enfocando, para que valide y nos ayude a hacer un estudio de palabras claves, de audiencia, de competencia, que realmente valore todos estos aspectos. Y así garantizar que cuando nosotros creemos una presencia internacional, no solamente vamos a crear contenido a nivel general relevante, sino que vamos a optimizar todo, vamos a targetizar realmente a la audiencia con la que queremos conectar y que de esta forma vamos a poder ser efectivos en nuestras acciones y en nuestros esfuerzos, que no son triviales definitivamente. Espero que os haya gustado el vídeo de SEO Internacional. Quiero recordaros que este vídeo lo podéis encontrar como parte del curso de posicionamiento en buscadores del curso SEO de Platzi en platzi.com barra SEO.